El centro de mayores El Hogar de Conil cuenta desde el pasado viernes con una nueva junta directiva de manera oficial, ya que hasta el pasado día 31 de enero la única candidatura que se presentó a las elecciones ocupaba el cargo de manera provisional, pero una vez pasado el periodo de alegaciones la nueva junta directiva ya lo es de manera oficial. El delegado de mayores del Ayuntamiento de Conil, Francisco Guerrero, ha asegurado que el centro de mayores conileño está viviendo un proceso de cambios, ya que se ha dotado al centro de más espacio y también se ha cambiado de directiva. El edil conileño ha destacado la inclusión de más mujeres en este órgano rector. Estamos en fase de renovación, en un principio las obras que comentas ya están terminadas, estamos ahora mismo adaptando mobiliario, etcétera, etcétera, y también estamos renovando la directiva. Como sabéis hace poco se han convocado elecciones a la junta directiva de mayores y bueno, ya hoy día pues tenemos una junta directiva nueva, han pasado los plazos y demás. Debo decir que solo se presentó una candidatura, con lo cual no ha habido elecciones y una vez pasados los plazos de reclamaciones, pues ya la candidatura que fue en un principio provisional ya es definitiva y bueno, ya tenemos una directiva. Prácticamente la misma que había antes, pero ha incorporado algunos miembros, en este caso alguna mujer más, con lo cual también se trabaja un poquillo más la paridad. El presidente de esta nueva junta directiva es José Marín, un miembro del anterior equipo de dirección que en esta ocasión ha dado el paso para encabezar esta nueva legislatura en el centro de mayores, el hogar de Conil.